En las películas de acción Al ser atropellado no he preguntado Ni la patente del camión Uno anda en la suya y tranquilo Ese es el que de la cuestión Cuando queda la grande siempre se sabe Donde te aprieta el cordón Sin tomar desayuno Uno anda en la de uno Y así nadie te pide más Todos vienen su precio Dicen los malos en las películas de acción Al ser atropellado no he preguntado Ni la patente del camión Sin tomar desayuno Uno anda en la de uno Y así nadie te pide más No anda en la de uno En la propia y tranquilo Firme al pie del cañón Y cuando pasan las cosas Siempre se sabe Donde te aprieta el cordón